Por primera vez en 20 años, el tipo de cambio entre el euro y el dólar estadounidense alcanzó la paridad, lo que significa que las dos monedas valen lo mismo. El euro llegó a un dólar este martes, un 12% menos que a principios de año. Abundan los temores de recesión en el continente, avivados por la alta inflación y la incertidumbre en el suministro de energía causada por la invasión rusa de Ucrania. La crisis energética viene acompañada de una desaceleración económica, lo que ha generado dudas sobre si el Banco Central Europeo puede endurecer adecuadamente la política para reducir la inflación. El Banco de Europa anunció que subirá los tipos de interés este mes por primera vez desde el 2011, ya que la tasa de inflación de la eurozona se sitúa en el 8,6%. Una serie de aumentos agresivos de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, junto con la desaceleración del crecimiento económico, mantendrán la presión sobre el euro y enviarán a los inversores hacia el dólar estadounidense como refugio seguro, dicen los analistas. La Reserva Federal de Estados Unidos está muy por delante de Europa en cuanto a las medidas de ajuste, ya que aumentó las tasas de interés en 75 puntos básicos e indicó que habrá más aumentos de tasas este mes. Este retiro de refugio seguro hacia el dólar estadounidense podría volverse aún más extremo si Europa y Estados Unidos entran en recesión, advirtió Georgie Sarabellos, director global de investigación de divisas de Deuce, en una nota la semana pasada. Esas son buenas noticias para los estadounidenses con planes de visitar Europa este verano, pero podrían significar malas noticias para la estabilidad económica global. Para Noticias 12, Luisa Centeno.